Si el 2015 fue de KLG y del Sur, en el 2016 todos hablaban de un solo equipo. Lion. Lion. Lion Gaming. Lion Gaming. El León jugando. León Gaming, papá. Pero bueno, antes de iniciar con eso recordemos también que 2016 fue el año en que todo se hizo realidad. Aparecieron la CLN y la CLS, y junto con ellas los estudios en México y Chile, con lo que todos los equipos y jugadores debían asistir a los torneos de forma presencial. También debutaron Elmo, Rayton, Javi, Tommy y JJ. ¡Ah, qué recuerdos aquellos! Tanto en el norte como en el sur enviamos un campeón representante al primer evento internacional, ahora en Ciudad de México, güey. El International Wildcard Invitational, donde el Isurus de Pride, claro, Semp, Sacred Newbie, se enfrentaba a Lion Gaming de Giral, Tiak, Uri, Seiya y Arce, derrotándolos y dejándolos en octava posición. Pero tuvimos una presentación al estilo de lucha libre, y esto, sí, ese es Abdiel. Para la segunda mitad del año los dos equipos OG del sur, Isurus y KLG, se enfrentaban en una final de cinco partidos. KLG con dos imports brasileños se llevó la copa, convirtiéndose en el representante del sur y quitando así la hegemonía que había tenido el tiburón ese año. Lion Gaming se reforzó también. Giral, Odi, Seiya de vuelta en la midlane, White Lotus y Arce. Los cinco grandes pilares que nos hicieron gritar con 20 partidos ganados y solo dos perdidos sin pase regular, quedándose cada serie al mejor de cinco sin conocer la derrota. Este Lion Gaming que se veía imparable, eran los mejores de su generación. Llegó el momento, International Wildcard Qualifier en Brasil. El paso al mundial estaba listo. Y NTZ, Dark Passage, Albus Nox Luna, Rampage, Chiefs, Saigon Jokers eran los rivales en este torneo para nuestros equipos latinos. Todos tenían pronósticos, estadísticas, números, ustedes quédense con eso, nosotros teníamos magia. Y memes, muchos memes. Fue así como Lion derrotó a cada uno de los rivales, quedando en primera posición del torneo y restándole solo una serie al mejor de cinco contra Albus Nox Luna. Y ahí termina 2016. ¡Qué grandes recuerdos! ¿Qué? ¿Cómo que hay más? No, 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 no. Aquí todos tenemos una amnesia voluntaria, selectiva y colectiva. ¡Es el efecto Lion Gaming! Solo recordamos lo bueno, todo lo malo no pasó. No, no, ¡sí era Banquipé! ¡sí era Banquipé! Sí, era Banquipé. 2016 nos dejó grandes emociones. Cuéntanos, ¿cuáles son tus mejores recuerdos de este año? ¡Gracias, chau! ¡Gracias! 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 Gracias.